Del 5 al 19 de agosto iniciarán los pagos a adultos beneficiarios del programa Colombia Mayor que corresponde al mes de julio del año 2022 a través de los puntos autorizados. 80 mil pesos, el mismo monto que venimos recaudando y el pago del mes de julio. Es de resaltar que una vez finalizada la medida decretada por la emergencia sanitaria del COVID-19, el Gobierno Nacional eliminó la posibilidad de retirar el incentivo económico por medio de terceros. En caso de hacerlo, deberán presentar un poder firmado por la notaría y el documento original del beneficiario y de quien reclama. Recordarle a los adultos mayores, a los familiares que ya los pagos a terceros cambiaron. La modalidad ahora es solo por notaría. Esto nos lo hizo llegar el DNP. No es ni la alcaldía, no es la coordinación para que quede en el registro que es únicamente el DNP. Él invitó a la población adulta mayor a acercarse a los puntos autorizados y en las fechas establecidas, ya que al monto de acumular tres pagos serán suspendidos del programa.